Imagino que tú has visto a alguien que tenga este tipo de nariz y te has preguntado qué es lo que tiene. Pues esto se llama rinofima. Esto es un trastorno de la piel que se caracteriza por una nariz llena de baches, grandes y enrojecida. Y esto se da por una afección causada por la rosácea en la piel. Para tener más en claro, persona que tiene rinofima es porque tiene rosácea, que es una afección en la piel. Es mucho más común que la rinofima se dé en hombres. Si la persona tiene rinofima, se recomienda protegerse de los rayos UV, o sea que use protector solar siempre. Que haga un cambio del estilo de vida, que deje de fumar, que deje de consumir bebidas alcohólicas, comidas picantes, etc. Se puede mejorar la apariencia de la nariz a través de cirugías, de la remoción de los nódulos que causan esa forma de la nariz. Pero antes de la cirugía debemos recordar que debemos tratar la rosácea. Y tener en cuenta que aún haciendo la cirugía de la rinofima para remover los nódulos, estos nódulos pueden regresar nuevamente y poder darnos esa apariencia de nariz grande y roja. Recuerda siempre acudir a un médico especialista. El más indicado sería el dermatólogo. Recuerda siempre acudir a un médico especialista. Recuerda siempre acudir a un médico especialista. Gracias.